Hola buenas tardes a todos, soy Miralles, SO02 del Siltim Neptune y os voy a presentar mi réplica. Este es un MK18, modelo 1, pero antiguamente era un TR15 Raider L, se llama así porque es de Top Tech, aquí lo podéis ver claramente, el símbolo de Top Tech. Esta réplica que tiene diferente a las demás, pues tiene cableado de plata, tiene pistón ventilado y tiene los rodamientos, los engranajes de 8 milímetros ya reforzados. Os voy a explicar un poco toda la réplica en sí, como veis es de G&G y nada, vamos a explicarla por partes. Esta es la culata Crane, la que viene ya de base, la que me venía de la casa, una culata que le queda muy bien a esta réplica. Vamos a pasar aquí con la Mira, la Elkan Spectre, como podéis ver. Tiene aquí para poder quitarla y ponerla de ajuste rápido, aquí es para regular la altura, aquí tiene una mira para poder apuntar si está a una cierta distancia, si está bastante cerca. Y luego aquí, como vamos cambiando, se puede cambiar la cruceta, diferentes colores. Está el verde y el rojo. Estos serían los aumentos, un aumento y cuatro aumentos, para que se vea más cerca y más lejos. Esta está valorada en unos 100 euros, yo hace bastante tiempo que la tengo, pero sobre unos 100 euros. Luego tenemos aquí la Mira, que es de PTS, la original, y aquí tenemos el Alza. Como veis es muy práctico, sobre unos 50 euros. También está, aquí lo podéis ver, PTS. Luego tenemos aquí el Ampe 15, este es un Ampe 15 funcional, sobre unos 30 o 40 euros, lo puedes encontrar. Aquí lo que tengo yo es el pulsador, el pulsador táctil. Aquí iría el láser, yo en esta tengo el láser verde, está el láser verde opcional o rojo. Y luego aquí está la linterna. Depende, tú aquí vas cambiando. Puedes poner láser y linterna a la vez, linterna y láser solo o apagada. Y también lo podías pulsar de aquí, que fuera manual. Aquí va la pila, aquí iría la pila, la CR123. Pasamos a otra parte. Aquí tenemos la linterna. Esta linterna es una M3X. También es funcional, como podéis ver. Yo la tengo configurada así, así desde aquí. Le doy al pulsador y la activo. La gasto sobre todo eso para zonas oscuras y alguna vez por la noche también. Si tengo más o menos claro el objetivo, pues he visto algún movimiento extraño. Esta está volada también entre 40 y 50 euros. Y pasamos aquí al silenciador. Este es el K, como podéis ver. Es extraíble, se puede extraer de extracción rápida y se puede volver a poner. Luego también este es el RIS, el Daniel Defense, 9,5 pulgadas. Es en el color dorado, está opcional, dorado o negro. A mí me gusta mucho más el dorado, como podéis ver. Le acopla muy bien y le queda muy bien a esta réplica. Luego tenemos aquí el Tango Down. Este es el largo. Yo lo tengo configurado así, para tener aquí el pulsador. Y aparte aquí, es como una cámara, como una dispensa que digo yo. Y aquí tengo las pilas. Se pueden poner una o dos. Y estas pilas, esta por ejemplo, la tengo por si me quedara en el Ampeg sin pila. Es una pila que tengo de reserva. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Así una cosa. El Tango Down está sobre unos 12-15 euros en el mercado. Bueno, espero que os haya gustado la réplica. Y nada, un saludo para todos y nos vemos pronto.